Esto es El Rey del Trival Estás escuchando a DJ Davey Jocantin' B La Magia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Una tierra que tira Veneno de serpiente Por el camino del viento Estoy soplando agua ardiente Una tierra que tira Veneno de serpiente Por el camino del viento Estoy soplando agua ardiente La máquina 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 Estás escuchando a DJ Davey tocando en vivo Davey ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás escuchando a DJ David tocando en vivo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás escuchando a DJ Baby tu comentario? ¡Suscríbete al canal! 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 Haunted by your grace, you know I'm falling So cold without you, always in my mind I hear you calling, I hear you calling So far away, you've gone so long Oh, and I'm waiting Till that day, I'll take you home Know that I'm waiting 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 Go, 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 go Go, 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 go Go, go, go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pero su voz dormida al verso Y junto al mar la nieve Que se metió a su entraña Y soñamos conmigo En otro lado Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidar 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 Esto es El Rey del Trifal ¿Estás escuchando a DJ David? Y yo, yo no puedo olvidar 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 Esto es El Rey del Trifal Y yo, yo no puedo olvidar La máquina La máquina Y yo, yo no puedo olvidar Y yo, yo no puedo olvidar Y yo, yo no puedo olvidar ¿Estás escuchando a DJ David tocando en vivo? En el aluminum Caterpie Dicto Dicto